Nunca un objeto tan sencillo dio tanto juego y es que en Atrapa al ratón, este simpático animalito no será el único que quedará atrapado. Para caer en la tentación solo necesitarás este queso redondo de goma, además de un poco de ingenio, algo de estrategia y eso sí, pensar muy bien tus movimientos. El objetivo de este juego es conseguir que tu adversario sea quien presione el último ratón hacia su agujero. El juego comienza cuando cada jugador en su turno elige una fila y decide cuántos ratones hunde en esa fila, incluso podrían ser todos. Alternativamente van eligiendo la fila en la que presionar uno o varios de los ratones que aún no estén escondidos, de manera que quien sea el último en presionar un ratón perderá la partida. Aprenderás rápidamente estrategias como esta. Ahora ya sabes quién ha perdido, y para no malgastar la energía de tus dedos continuaremos el desafío con solo darle la vuelta al tablero. Así que prepárate para seguir la competición ya que el jugador que gane 3 de 5 partidas será el mejor atrapa ratones. Una vez cojas práctica habrás superado la fase de principiante y estarás preparado para convertirte en experto. Solo tienes que añadir algo de dificultad a las reglas del juego como que solo se pueden hundir los ratones que estén a un lado de un agujero. Atrapa el ratón es un juego de dos jugadores al que es muy fácil aprender a jugar, por ello está recomendado para mayores de 5 años y resulta perfecto para llevar de viaje. El tiempo se te pasará volando con Atrapa el ratón. Atrapa el ratón, nunca un queso fue tan irresistible. Atrapa el ratón. Atrapa el ratón. Atrapa el ratón. Atrapa el ratón. Atrapa el ratón.